Es viernes y Moni Vidente lo sabe, es por esta razón que reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Como cada fin de semana, Moni Vidente detalló los colores preferidos para cada astro así como sus números de la suerte. Aries tu signo tiene un liderazgo nato y muestra de eso lo tiene la elección de tu ropa, pues siempre usas colores llamativos. En este 2019 el rojo intenso y el dorado serán tus mejores aliados. Gozarás de tres días de buena suerte en cuestiones amorosas, así que debes estar abierto a las posibilidades para enamorarte, ya no te hagas del rogar. Ya no platiques tus problemas a los demás, recuerda que siempre hay gente que se alegra con tu sufrimiento y eso hace que tus energías se vuelvan negativas. Trata de salir el domingo por la mañana a recargar tus energías con los primeros rayos del sol, esto te ayudará para todo lo que resta de enero. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 0, 13 y 21. Tauro tu signo suele tener cierta formalidad para cada situación por lo que deberás utilizar ropa en colores gris y negro para que la energía esté de tu lado. Dentro de tu ambiente laboral este tipo de tonos serán importantes, pues te ayudarán a ascender rápido de puesto. Este viernes iniciarás un fin de semana muy especial, pues todo lo que te plantees se te cumplirá al pie de la letra, recuerda que la confianza y el esfuerzo tienen su recompensa. Trata de tomar cursos para seguir creciendo en tu vida profesional, a tu signo lo mueve la necesidad de superarse constantemente. Cuídate de los problemas del sistema digestivo, recuerda que tu punto débil es la comida y no sueles cuidar tus porciones. Tendrás un golpe de suerte con los números 18, 42 y 70. Géminis para tu signo serán favorables los tonos naranja y verde, trata de utilizarlos durante todo el año para que no te haga falta abundancia en tu vida. Fin de semana clave para ti, pues buscarás sacar todos los pendientes de tu escuela o trabajo, recuerda que debes aprender a administrar mejor tu tiempo para evitar las prisas. Saldrás a muchas fiestas en viernes y sábado, eso sí, trata de controlarte con el consumo de alcohol y evita los excesos, pues son tu punto débil. Tendrás un golpe de suerte con los números 18, 33 y 70, combínalos con tu día de nacimiento para que no te falte la buena fortuna. Un viejo amor de Aries, Libra o Sagitario estará insistiendo para verte y tratar de regresar contigo, procura platicar bien y recuerda que todos cometemos errores y merecemos una segunda oportunidad. Cáncer eres uno de los signos más sentimentales y eso siempre se ve reflejado en tu vestimenta que suele tener colores oscuros, para este año tus tonos predilectos serán azul claro y amarillo. Si eres mujer, será bueno que en este fin de semana no tengas miedo de lucir prendas atrevidas y llamativas. Si eres hombre vestirás más casual. Viene una sorpresa en tu vida amorosa, pues llegó el momento de que seas feliz con alguien muy especial, abre tu corazón para que las cosas sean más fáciles. Este viernes asistes a juntas de trabajo en las que se definirá el futuro de la empresa, pero no te preocupes, tú eres un elemento muy valioso. Por el momento es mejor que no pienses en mudarte, te encuentras en una etapa de la vida en la que debes pensar en ahorrar y formar tu propio patrimonio. Tus números de la suerte son 22, 31 y 89. Leo tu signo dicta que eres uno de los más vanidosos, por eso tus colores siempre son fuertes y llamativos para este 2019 será bueno que uses muy seguido el azul y el rojo, pues con ellos atraerás la fortuna. Viernes de sacar adelante diversos pendientes del trabajo, tu signo siempre necesita encontrarse en constante movimiento para renovar energías. A pesar de tu dominio y confianza, sueles ser nervioso y en algunas ocasiones estallas contra las personas que quieres, trata de controlar ese carácter para no lastimar a nadie. Será un fin de semana de muchas fiestas y de conocer a personas que te caerán muy bien. Si eres soltero, te llegará un amor del signo Géminis o Aries. Tendrás un golpe de suerte con los números 35, 67 y 80, combínalos con tu fecha de nacimiento. Virgo a diferencia de Leo, tú te distingues como el más conservador del Zodíaco y en este 2019 tus colores serán el blanco y el azul fuerte, eso te abrirá muchas puertas en tu vida profesional. Este viernes tendrás la oportunidad de salir adelante de algunos problemas que venías arrastrando desde hace tiempo y ponerte las pilas para activar esa buena racha. Te busca un amor del pasado que quiere regresar contigo, lo mejor es que trates de cerrar ese círculo de una vez por todas y no volver a caer en relaciones tóxicas. Visita a tu médico para tratar tus problemas de insomnio, recuerda que estar con sueño la mayor parte del día te quita energía y a la larga te cobra con tu salud. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 27 y 31. Serán días de abundancia en los que el dinero te llegará por cualquier medio, trata de ahorrar al máximo. Libra para lo que resta del mes de enero será bueno que uses los colores blanco y el negro, tu signo es capaz de ser el equilibrio ante cualquier situación. Este fin de semana estarás lleno de estrés por salir adelante de todas las situaciones amorosas complicadas que tienes, recuerda que tu signo es el más romántico, pero también el más dramático. Ten cuidado con las pérdidas o robos en la calle estos días, pues serán una constante en este fin de semana, evita salir con cosas de valor. Este fin de semana lo puedes aprovechar al máximo para hacer esos cambios y arreglos en tu casa que venías planeando desde hace tiempo y haz que las energías positivas con más facilidad. Tendrás un golpe de suerte en la lotería el domingo con los números 07, 21 y 56, combínalos con tu cifra favorita. Escorpión para este fin de semana y lo que resta de enero te favorecerán los colores morado y rosa, pues estos te ayudarán a estar mejor en tus relaciones personales. Fin de semana para hacer un análisis profundo en tu vida, pues llegó el momento en el que tengas que tomar decisiones que te ayuden a mejorar tu entorno. En estos días reflexionarás acerca de tus amistades, pues descubrirás que hay gente que en lugar de apoyarte solo busca robar tus energías positivas. Ya no seas tan rencoroso con tus seres queridos, pues la mayoría de tus relaciones se ven afectadas por no darte oportunidad de escuchar a la otra parte. Recibes dinero extra gracias a los números 18, 42 y 67, trata de jugar el domingo para que te vaya de lo mejor. Sagitario Tus colores predilectos para este año serán el violeta y el rojo, trata de usar estos tonos frecuentemente en fechas cercanas a tu cumpleaños. Este fin de semana trata de cerrar esos círculos en el amor que no te dejan avanzar, pues es frecuente que se te complique terminar las relaciones que no te hacen bien. Analizas la posibilidad de comprar una casa o un departamento, hazlo, porque eso te dará la estabilidad económica y personal que desde hace mucho tiempo buscas. En estos días trata de cuidarte de los dolores de espalda y huesos, pues son tu punto débil en esta época, usa remedios naturales para apoyarte y en caso de complicaciones, ve con tu médico. Arreglas tu cuarto y sacas de tu closet artículos que ya no utilizas, recuerda que es bueno irse renovando en todos los sentidos. Arreglas tu cuarto y sacas de suerte Tendrás un golpe de suerte con los números 35, 60 y 91. Capricornio Capricornio para tu signo lo ideal son los colores amarillo y verde, pues te vendrán de maravilla en estos días, trata de utilizarlos en algún evento importante. Fin de semana de recordar a alguien que ya no está contigo o ese amor que se fue, eres sensible ante esas situaciones, pero debes entender que es mejor dejar las cosas como están. Viernes de suerte en todo lo relacionado con los juegos de azar empleando los números 02, 31 y 99, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. 3. Tramitas una tarjeta de crédito en estos días pero debes entender que debes usarla para las emergencias y no gastar de más en productos que no necesitas. Sabrás de una operación a un familiar, pero no te asustes porque todo saldrá bien. Acuario en tu caso los tonos pastel te ayudarán en todo lo que hagas, pues estos colores te beneficiarán para tener una mayor presencia en todos los ámbitos. Fin de semana de muchos festejos y reuniones, pues empiezas a recibir regalos por tu cumpleaños trata de gozar al máximo estas fechas. El domingo será un día perfecto para estar en paz contigo mismo y meditar un poco para que las buenas energías te lleguen con más fuerza. Si tienes pareja, será bueno que este fin de semana evites hablar de celos. Recuerda que el amor hay que disfrutarlo y vivirlo. Cuando una relación se sufre es momento de dejarla ir y seguir con tu vida. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03, 14 y 19. Piscis para estos días los colores turquesa, morado y rojo serán los mejores para tu signo, pues estos te beneficiarán en todo lo que hagas. Fin de semana de estar pensativo en cuestiones personales, tu signo es agua y eso te convierte en una persona muy complicada. Para evitar asuntos complejos trata de acercarte a las personas en lugar de alejarlas, aunque no lo creas, eso es mucho más efectivo que fingir hacerte el fuerte. Un amor del signo de tierra te buscará para volver, trata de darte tiempo y escoger a la mejor persona para evitar futuros arrepentimientos. Te viene un golpe de suerte este domingo con los números 18, 42 y 70. Con información de Money Vidente y Publimetro foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.